¿Cuántos capítulos le quedan a Shingeki no Kyojin? Sé que muchos se sienten un tanto preocupados por cuántos capítulos faltan para que finalice el manga de Shingeki no Kyojin creado por Hajime Isayama. Algunos con buena intención y buen rollo me han preguntado qué haré con el canal con la finalización de dicha serie. Pues bien, hago este video para dar una respuesta acerca de aproximadamente cuántos capítulos del manga faltan para llegar al final. Recuerdo que yo no trabajo con Hajime Isayama, ni con Kodansha, ni tengo contactos en Japón. Es únicamente una especulación. En fin, comencemos. Antes que nada, se comenzó a especular que Shingeki no Kyojin comenzaría a alargarse innecesariamente. Y esto comenzó únicamente por dos capítulos, el 95 pero sobre todo el 96, considerando que este era únicamente relleno. La verdad es que el hecho de ver cómo Rainer y los demás se infiltraban en los muros y enseñarnos elementos que refuerzan la trama, me parece que no es del todo inadecuado ni es relleno. También, considero que veremos esto muchas más veces. Es decir, ahora que Hajime Isayama tendrá la cantidad de capítulos que quiera para poder desarrollar cada idea que tenga y así reforzar a sus personajes. Ya que estamos de acuerdo que Shingeki no Kyojin tendrá una guerra y un enfrentamiento al final. ¿Guerra en la que? Como todos sabemos y pensamos, morirán personajes. Personajes que quieren ser importantes y quieren ser queridos por los lectores. Quizás muchos y muchas ya tengan predefinido que les gusta Armin, que les gusta Levi, o que les gusta Eren, o que shippean a no sé quién. Bueno, es adecuado, no está mal, pero también importan los nuevos personajes. A muchos les gusta Pic, como a mí, Porco Galeart, Falco, personajes que tienen que importarle a los nuevos lectores. Estos nuevos personajes tienen que contar de igual manera. Tampoco estamos considerando que Rainer, al parecer, será el eje central en el desarrollo del Arco de Mare. Actualmente el manga está desarrollándose de una manera frenética. Si comparamos lo visto en las primeras temporadas de Shingeki no Kyojin, la 1 y la 2, parecen historias completamente diferentes desde el capítulo 86. Pero la verdad sea dicha, estamos comenzando el que sería el Arco Final, pero aún en escala de tiempo estaremos quizás a uno o dos años del final o incluso a más tiempo. Hace poco, el editor del manga de Shingeki no Kyojin, Kawakubo Shintaro, salió a decir que el manga se extendería más allá de lo que tenía planeado originalmente. Y es que no sería la única vez que ocurre tal cosa. La serie estaba planeada para terminar con el volumen número 1, donde Eren es devorado. Incluso el propio Hayeme Isayama, en una entrevista, declaró que creó al Titán Colosal porque cuando le cancelasen la serie, lo más adecuado sería que tuviese un ícono, alguien con quien referenciar la serie, por esta razón creó al Titán Colosal. Sin embargo, le dieron una oportunidad a la historia. Y originalmente se tenían planeado unos 20 volúmenes de manga con los cuales se abarque en su totalidad la historia contada por Hayeme Isayama. Conforme se fue desarrollando la historia, llegamos al mencionado volumen 20, donde como pudimos observar, la historia en efecto llegó a un clímax con respecto a la batalla de Shigansina. Y es que ese arco fue una etapa en la cual la serie pasó por un buen momento, con momentos de muchísima acción y capítulos realmente épicos. Pero aún estamos lejos de conocer todo lo que la serie promete y tiene para revelar con respecto a los secretos y estructuras del mundo creados por Hayeme Isayama. No fue hasta abril del 2017, como ya te mencioné, que su editor se pronunció comentando que la serie se estaría alargando un poco más de lo esperado, incluso pidiéndoles disculpas a los fans, diciéndoles que no alargaron deliberadamente el número de volúmenes de manga que la serie tendrá al final. Esto debido a que Hayeme Isayama no quiera terminar su manga de manera descuidada, y esto lo ha dicho incluso en entrevistas con Norma Editorial de España, comentando lo siguiente, quizás sea la única obra que voy a contar en mi vida y doy todo cuando la escribo. Esto nos habla de que Hayeme Isayama piensa que esta va a ser la obra de su vida, entonces quiere hacerlo lo más detallado posible, y la vez Satsushonen Magazine así como Kodansha le han dado la oportunidad, como ya te dije, de reforzar los puntos de la trama que él considere convenientes. Así que Isayama quiere desarrollar cada punto que le parezca conveniente. El propio Hayeme Isayama también salió en julio del 2017 para hablar acerca del final de su manga, sin dar detalles explícitos, claro, y únicamente hablando de sus impresiones con respecto al escribir dicho final. Él menciona que al principio de escribir el final tenía una actitud de escritor un tanto cruel, queriendo ofrecernos una visión pesimista del final de Shingeki no Kyojin. Ahora, menciona que está más feliz, aunque esto no signifique nada realmente, que esté feliz no significa que el final vaya a ser feliz, ni que el final vaya a dejar contentos a todos, sino que su actitud y la perspectiva no será tan obscura con respecto al final. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si antes tenía planeado que todos los personajes mueran, esto no cambiará. Morirán, en efecto, pero la narrativa no nos hará sentir tristes ni derrotados por su muerte, sino que haya algo más allá de estas muertes. Obvio, siempre será un final trágico si solo lo miras por un personaje, es decir, si únicamente la serie te interesa por Levi, por Armin, por Eren, por Eremine, por Mikasa, y demás, el final de todas maneras será pesimista desde tu punto de vista. Ahora bien, ¿Cuántos capítulos faltan Kakashi? Bueno, de momento tenemos confirmadas unas cuantas cosas. Hace poco salió nuevamente Kawakubo Shintaro en un programa de televisión o en un video, a decir que saldrá un Ova u Oat, como le quieras decir, viene siendo lo mismo, la verdad. Al momento de publicar el volumen número 24 del manga. Esta no es la primera vez que sucede, ya que se estuvieron publicadas también las Ovas de No Regrets, es decir, la historia de Levi, y fueron dos Ovas, junto con los volúmenes del manga de ese entonces. Y lo mismo con las otras Ovas de la primera temporada de Shingeki no Kyojin, que son cinco en total, publicadas en algunos volúmenes. Se dejó de hacer, me parece, que a partir del volumen 15. En fin, nuevamente, se publicarán Ovas con los volúmenes, y digo Ovas en plural, porque se ha dicho que serán tres Ovas, las cuales abarquen los dos volúmenes compilatorios del manga spin-off de Shingeki no Kyojin, Lost Girls, Chicas Perdidas. Manga inspirado en la obra original de Hajime Isayama, y dibujada por Ryosuke Fujii. Se presume que se agregará contenido extra en la obra número 3. Como se han confirmado tres Ovas, podemos deducir lo siguiente. El volumen 24, será el primero en traer una Ova, que abarcará el tomo 1 de Lost Girls, la historia de Annie Leonhardt. El tomo 24 contiene los siguientes capítulos del manga, 95 Mentira, 96 La Puerta de la Esperanza, 97 Mano a Mano el de este mes, y 98 Con Nombre Desconocido, y saldrá publicado el 09 de diciembre del año 2017, es decir, este año. Quiero compartirles una información que me ha hecho llegar mi amiga de la cuenta de Shingeki no Kyojin en español, Shingeki-es. Ella me ha comentado que lo más posible es que salga el trailer de Lost Girls por ahí de septiembre, es decir, durante este mes o quizás en octubre. El volumen 25 será el segundo en traer una Ova, que abarcará el tomo 2 de Lost Girls, historia de Mikasa Ackerman. El volumen 25 contendrá los capítulos del manga, 99, 100, 101 y 102, y saldrá publicado en Japón el 09 de abril del 2018. El volumen 26 del manga será el tercero y último en traer un Ova confirmado, con contenido original o quizás contando más acerca de Lost Girls. Aún no sabemos qué distribución tendrá con respecto a los tomos de Lost Girls, lo más probable es como ya te dije, sea un tomo por Ova. En fin, tenemos por parte del volumen 26 el capítulo 103, 104, 105 y 106 y saldrá publicado el 09 de agosto del 2018. Esto no significa que la serie vaya a terminar con el volumen 26. Según rumores, la serie estaría terminando con el volumen compilatorio número 30, con un total de 120 capítulos de manga, que sería la historia completa de Los Titanes creada por Hajime Isayama. Cabe resaltar que según la distribución de estos, los episodios finales, es decir, el 119 y el 120, serían de a doble duración, es decir, de 80 a 90 páginas cada uno y solo entre los dos capítulos finales ocuparían un volumen compilatorio, el 30, el cual sería publicado el día 09 de diciembre del año 2019. Teniendo en cuenta esto, la serie estaría terminando de publicarse en streaming online y por medio de revista de la Besatzu Shonen Magazine en Japón durante octubre aproximadamente del año 2019. Todo esto, considerando claro que no se alargue más de lo planeado nuevamente y que el rumor de que la serie terminará con 120 capítulos de manga y 30 volúmenes compilatorios sea real. Por tal razón, podemos pensar, y digo, solo pensar, que nos quedan dos años de este maravilloso manga llamado Shingeki no Kyojen. Te repito, no tengo contactos en Japón, no trabajo para la Besatzu Shonen Magazine, no trabajo para Kodansha, ni para Hajime Isayama Sensei, ni conozco a Kawakubo Shintaro, ni me he tomado unas cervezas con él para saber cuántos serán. Pero esta es la información que está circulando por ahí y me gustaría traértela para ver qué piensas tú. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.